Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Simití, sur de Bolívar, quedarán sin energía el próximo 4 de julio. La suspensión se realizará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. La ESA tiene programado realizar un trabajo de mantenimiento que dejará sin servicio de energía a estos cinco municipios del Magdalena Medio. Los funcionarios de esta empresa intervendrán la línea termobarranca Puerto Wilches, por lo que deben suspender el servicio de energía en estas poblaciones. De acuerdo a un comunicado oficial de la ESA, Empresa de Servicios Públicos, la intervención busca mejorar la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica en esa zona con el mantenimiento preventivo a la línea termobarranca Puerto Wilches. Además de estos trabajos, también harán mantenimiento y podas a redes de distribución. Se alerta a las comunidades de estas localidades para que apoyen las medidas necesarias que les permitan proteger sus equipos y, además, elementos que funcionan a base de energía eléctrica. Se solicita no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica, dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio, indica el comunicado de la ESA.